Están contentos al verles todos ahí en los nidos. Ahí tenemos un bocadito para darles también. Van a tener paciencia para que pasen en calle y estaré patiéndoles algo para saborear. Miren hermanos, quiero decirles algo. La gente puede decir, y ese viejito con esa gran fiesta se acaba de morir su hija. Y hermanos, ¿sabes qué? Más alegre estoy yo porque mi hija goza de la presencia de Dios. Más de alegre porque mi hija está gozando de la presencia de Dios. Nosotros aquí caminamos, pero ella ya no me la toque el diablo, allá donde me la tiene el Señor. Alegría, gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos ustedes, hermanos. No tengo con qué pagarles, pero hay hasta uno que se sin recompensa. Miren hermanos, ahí tenemos a Manaconchita. Esa hermana, le digo, que es la que ha puesto mi hija para que me esté dando mis amigas. A veces podemos equivocarnos. Hay, digamos, alguna cosa equivocada de que yo puedo tener algo con mi hermana. Es una mujer honesta, honradísima. Y me gozo, dame, porque a mí le están ayudándome. Me gozo, dame, dice. Puede alguien decirme que yo tengo que ver con ella algo. Es una señora bien honesta, honrada. Y por eso la tiene el Señor en esa ciudad de Presidente de la Iglesia. Me gozo grandemente, porque si Dios bendiga y le digo, hermana, la van a elegir nuevamente. Por votaciones puede elegirla el Señor nuevamente. Así que yo me gozo, como le digo, mi hija está gozando. Y yo me estoy gozando aquí también con ustedes, hermanos. Miren qué bendición, queridura. Por ahí tengo un familiar, mi cuñadito. Este, de Cali, Manarreina. Son visitas que tengo a mi lado aquí. Me gozo grandemente. Al ver esta hermana, como tiene ya también su galerita ahí para estar vendiendo. Me gozo al ver que ella va prosperando para poder ganar el pan de cada día, honradamente. Que Dios bendiga a mi hermana reina y a mi cuñadito, su hija. Que Dios la bendiga también. Estas son mis palabras. Y como les digo, tengan paciencia. Que ahí van a pasar dándoles algo que les da gozita. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hoy sí, goremos por el hermano. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Padre, que estás en gloria. En esta hora, Dios mío, te pedimos, Dios, que tú bendigas a este anciano, Padre. Yo sé, Dios mío, que en su corazón hay mucho que testificar, Padre. De qué decir de lo que Dios ha hecho en su vida, Dios mío. Solamente queremos pedirte, Padre, que siga glorificándote, Señor, en su vida. Que lo bendigas, que lo guardes, que lo protejas, que lo cubras, Señor. Con tu sangre preciosa, Padre eterno. Y que el enemigo nunca, Padre glorioso, vaya a llegar a su mentecita, Padre bendito. Que esa mente siempre esté puesta, Dios mío, en lo alto, en lo que arriba, Padre glorioso. Porque el Dios poderoso, Maestro Santo, testifica honrarte en todo tiempo, Padre. Por lo tanto, te pedimos, Dios, Señor, que lo bendigas, Señor, que lo guardes, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Gracias por este año más que tú le has regalado de vida, Padre glorioso. Sigue bendiciendo y fortaleciendo la vida de mi hermano Simón, Señor. Señor, muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Señor y lo que mi hermano pasa a su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Ayuden a mi hermano en gloria a Jesús.